Hay algo que tu papá y yo... Hay algo que la mamá y yo quieren hablar conmigo Es un poco serio Amigos de Enfoque Noticias, El Tiempo que Tenemos es una película que está protagonizada por Florence Pugh y Andrew Garfield y está dirigida por el realizador irlandés John Crowley ¿Qué ha pasado con mi madre? Oh, al menos no tengo idea So sorry, but do we know each other? Yeah, no, um... I ran you over Sorry Sorry El tiempo que tenemos nos cuenta la historia de Almut y Tobias Almut es una mujer independiente en sus 30's Chef de renombre, decidida, inquieta, luminosa dispuesta a vivir su libertad intensamente y siempre temerosa del compromiso Por su parte Tobias es un hombre de 30 y pocos años tranquilo, más bien reprimido, el polo opuesto de Almut pero seguro de que quiere establecerse y formar una familia Almut y Tobias tienen un encuentro un poco atropellado que cambia sus vidas para siempre A través de momentos de su vida juntos, conociéndose, enamorándose, comenzando una relación, construyendo un hogar, formando una familia y enfrentando las enfermedades Se revela una verdad difícil que sacude los cimientos de su relación Mientras Almut y Tobias emprenden un camino que desafía sus deseos y su relación Aprenden a apreciar cada momento del recorrido inusual que ha tomado su historia de amor Y les hará preguntarse si seguir a pesar de todo es conformarse O lo mejor es tratar de darle un giro a su futuro por separado Pues uno nunca sabe si la vida nos tiene reservado algo más I'm Almut, by the way Tobias We're going to make sure you have the time of your life Hi Hi Probably ought to get going Who says? Unless you have shit to do, then I have nothing Whether we like it or not Clock is ticking What's the rush? Because I'm worried There's a very distinct and real possibility That I'm about to fall in love with you El tiempo que tenemos es una bella comedia romántica Que tiene un muy buen montaje Una puesta en escena y cámara muy efectivos Que complementan a un guion Que abarca una década en la vida de los protagonistas Y que está contado en tres líneas de tiempo diferentes El inicio desde luego El embarazo Y su lucha contra las enfermedades En donde vemos lo mejor y lo peor de esta vida compartida Y que funciona muy bien Para desmenuzarnos esta historia de amor En la que los involucrados siempre están De una u otra forma Luchando contra el tiempo Y luchando por permanecer juntos Sin importar lo que el destino opine Es de destacar Aparte de las buenas actuaciones La gran química que nos regalan los protagonistas Quienes interpretan personajes con personalidades dispares Que nos convencen de que A pesar de las diferencias La vida es mucho mejor estando juntos I'm ok It's ok It's ok It's ok not to be ok It's a lot Get me where the heart is I want to feel When a new start is This is real So Show me how to love you Tell me how to love you Amigos de Enfoque Noticias El tiempo que tenemos Es una cinta romántica Que muestra el lado apasionado Y doloroso del amor A través de una mirada no lineal Que no es nueva Pero si muy efectiva A la hora de sumar Las piezas que se nos presentan De estas dos personalidades Sus circunstancias Sus deseos cumplidos Y frustrados Sin duda alguna El filme posee una trama de amor simple y poderosa Llena de giros Altas y bajas Y la incertidumbre propia de la vida misma Convirtiendo a la película En una bella historia de romance dramático Why are you taking the ribs I can't believe the thought of being forgotten Show me how to love you I am guilty of looking ahead Instead of right in front of me At you Nos escuchamos el próximo jueves No